...Económica con Mario Pernigotti, periodista y técnico en investigación socioeconómica en Ciudadanos, por Red Ciudadana, 96.1. Gustavo Belén, qué semanita la de la semana pasada, mamita querida, ¿no? Otra semana de ruleta rusa o de montaña rusa, ya no sé para qué lado vamos a ir, pero realmente un viernes de terror con subas y más subas, el dólar que casi arañó los 30 pesos, hoy que arrancamos esta semana ya con el combustible subiendo otra vez. Así que realmente resulta difícil hacer una evaluación de daños directamente de lo que está pasando en la economía argentina, porque ya no sabemos para dónde va a disparar esto. Pensemos, el gobierno de Macri recibe una asistencia internacional del Fondo Monetario que va a venir en varios tramos, el primer tramo de 7.500 millones de dólares ya entró al país y se está usando para estos remates o subastas diarias. Ya se han gastado 1.200 millones de dólares que se han evaporado directamente, ya no están más, porque la gente dice, o los inversores o lo que fueren, va y los compra. ¿Por qué? Porque está suponiendo que este precio aún va a estar más barato que si lo compran un poquito más adelante. No aparece el techo, el techo para el dólar, que es lo que quizás nos ilusionamos. Me queda al consuelo de tontos, como dicen, porque si Lilita dijo lo mismo y también yo lo dije, pensábamos que entre 27 y 28 iba a estar una especie de Pax cambiaria. ¿Recuerdan la frase Pax romana? Es aquella que impuso el imperio romano, que duró casi 200 años, donde hubo una estabilidad en todo el imperio alrededor del mar Mediterráneo. Crecieron las ciudades, creció el comercio, creció el mundo global, lo que se conocía como el mundo. Pero los que mandaban eran ellos. Mandaban ellos, pero había toda una organización fantástica. Los romanos crearon el derecho, por ejemplo. Crearon las autopistas, crearon los caminos, crearon las acequias, crearon todo y distribuyeron ese beneficio. Acá no hay Pax cambiaria, no hay, no hay, no existe. Aparentemente, a mí se me ocurrió esta analogía que Belén la entiende perfectamente y cualquiera que le gusta el fútbol va a decir, el dólar se parece a Mbappé y los argentinos venimos atrás como Mascherano, ¿no es cierto? Corriendo de atrás, no lo podemos agarrar, Gustavo. Y el pobre Macri se parece a San Paolo, está improvisando, improvisa cada partido, a cada jugada, improvisa algo y no le sale, Gustavo. No le sale. Lo seguimos mirando el número al negro. Se nos escapa al verde. Al verde. En este caso no es el negro, es el verde. Se nos escapa el verde y se nos escapa. No lo podemos más que tomarle el número de chapas porque no lo podemos agarrar. Esa es una de las realidades porque siempre tenemos aparte el riesgo país, si querés tomar otro indicador que crece, las acciones. En la realidad lo que duele es que, digan, hay casi 100.000 empleos blancos o blanqueados menos. Se han perdido 94.500 puestos de trabajo efectivos. Eso es lo que duele. No si alguien perdió o dejó de ganar porque no apostó a tiempo por el dólar. Gente que ahora, hoy, en estos momentos, no tiene trabajo y no puede llevar la comida a su casa. Eso sí que duele, ¿no es cierto? Hoy lo dijiste vos, Gustavo, lo reitero simplemente. En la construcción y en la industria son los dos sectores más afectados de la pérdida de puestos de trabajo en estos momentos en la Argentina. La construcción parece bastante lógico pensarlo en términos de que si hay recortes de nación a los planes de construcción, de infraestructura, de casa, de vivienda, de todo lo que tiene que ver con puentes, con caminos, con gasoductos, si cae eso, las empresas constructoras dejan de contratar, ¿verdad? El empleado, el albañil, el que trabaja en la construcción, tiene un sistema de seguro de desempleo que le dura un año. La famosa libreta de desempleo hasta un año puede aguantar porque ya él hizo los aportes de su propio sueldo, de su propio sueldo fueron sacando dinero que él va a cobrar ahora durante dura, mientras dura este tiempo en que él no tenga otro trabajo. Después de los 12 meses arreglate como pueda. Ese es más o menos el esquema. En el contexto aparece en la declaración del gobernador Pasalacua que dice bien claro, tenemos que ser responsables, fiscalmente hablando, lo señaló la Cámara de Representantes, los diputados de Misiones lo dijeron en la sesión del jueves, hay que ser responsables. Pero ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo que también la nación sea responsable. Yo les voy a dar un solo ejemplo. Ustedes saben que es AISA, A-Y minúscula S-A, AISA. AISA es la empresa que sería el equivalente de SAMSA en Posadas. AISA es la Aguas y Servicios Cloacales de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma y de provincias, de muchas localidades. ¿Ustedes saben cómo cobra el agua AISA? Tarifa única y plana. No tienen medidores en los porteños. A todo el mundo le cobran lo mismo. Lo mismo. Si vos tenés un piletón gigante, si vos tenés un piso flotante con losa radiante y gastás toneladas, litros y miles de litros de agua, vas a pagar una factorita de agua que es un chiste. Están subsidiando el agua así como subsidiaron el gas y la luz. ¿Y qué es lo que le están diciendo los gobernadores a las autoridades nacionales? Muchachos, vamos. Ustedes piden el ajuste del interior. Vamos a empezar con AISA. Eso es cuando lean en los títulos la guerra del agua que se viene en Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma. En la Ciudad Autónoma no hay medidores de agua. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos porque no es lo mismo el que tiene un lavadero de autos que una casa de familia que usa el agua para tomar, para limpiar y para los inodoros. No es lo mismo. Definitivamente cada uno tiene que pagar en función de su consumo. Y si no se paga, alguien lo está subsidiando. En este caso, el bolsillo de todos los argentinos. Un dato no menor e importante. Este jueves, el día que Argentina vence, el jueves pasado, quiero decir, que vence a Nigeria, se reunieron los pops, digamos, los personajes topes de la Argentina debajo de Macri. En número a Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta, junto a Monzo, el presidente de la Cámara, junto con los gobernadores del PJ Racional, le llaman desde la gente de Cambiemos. Peronismo Racional sería el peronismo no kirchnerista, básicamente. Allí estuvieron el gobernador Juan Chiaretti, Juan Manuel Urtubey de Salta, Miguel Pichetto y también Sergio Maza. ¿Qué están tratando de arreglar? La cuestión está la responsabilidad fiscal y la cuestión del presupuesto nacional, del presupuesto nacional que se tiene que hablar a partir de ahora para el año que viene. Lo que están pidiendo es racionalidad. ¿Qué es lo que impulsa el gobierno nacional a partir de las exigencias del Fondo Monetario? Que la obra pública pase a las provincias. Te van a tirar el centro de las provincias. ¿Y qué le dijeron los muchachos del peronismo no kirchnerista? Si queremos, ojo, no queremos volver a los 90 con cabalos, con transferido la educación y la salud a las provincias y se olvidó pasarnos una cosa. Se olvidó de mandarnos los fondos. Este es el detalle. ¿Y qué ofrecen o qué negocian desde la oposición, para decirlo así, con el gobierno? No nos aprieten por el lado de las rentas. Déjenos seguir. No nos pidan que bajemos aún con estas transferencias que nos van a hacer de actividades en el interior. No nos pidan que encima tengamos que reducir ingresos brutos. Ese es un poco el mecanismo con el cual se está manejando. La obra pública está repercutida. La obra pública está difícil. Y realmente prometo que mi próxima vida voy a ser analista de espectáculo. Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1.